La ciudad de Bate, tiempo. Gracias. Como ya sabemos, vivimos en una comuna con mucho movimiento. Por eso repito que hay que enfocarse en las veredas, en la seguridad y en la basura. No podemos seguir apoyando a un gobierno que nos descuida hace mucho tiempo. Nos dejan de lado. Necesitamos priorizar al vecino, priorizar su bienestar. Por eso creemos que es urgente enfocarnos en el mantenimiento. Queremos hacer crecer los barrios como se lo merecen, igual que el resto de las 14 comunas, de forma igualitaria, equitativa. Muchas gracias, candidata. Cierra entonces Eje Rodrigo Ramos.